Tras la nueva reapertura del comercio y movilidad de las personas, con el fin de reactivar un poco la economía, esto pese a que continúa la pandemia del COVID-19, el alcalde del municipio de Cutzamala de Pinzón, Timoteo Arcesolís, señaló que no será persecutor de nadie ni sancionará a quien no tome las medidas preventivas de salud. Añadió que apelará a la responsabilidad de la ciudadanía para cuidarse por sí sola. Ya no vamos a ser persecutores de nadie, ya no vamos a andarle llamando la atención a nadie, yo pienso que todos nos debemos cuidar ya por sí solos, sabemos que la enfermedad existe, lo único que tenemos que hacer es cuidarnos solos nosotros, ya nadie les va a llamar la atención, lo único que sí, tanto el que vende como el que compra, tiene que tener cuidado. Yo siempre he dicho, si veo a alguna persona sin cubrebocas que le quiero comprar, no le compro, si no trae cubrebocas. Igual, el que vende también debe decir, si me viene a comprar alguien sin cubrebocas yo no le vendo, si no trae cubrebocas porque me puede contagiar. Hay que tener mucho cuidado con eso, solos ya nos vamos a cuidar, ya sabemos toda la información, ya tenemos todo el conocimiento que nos han dicho los médicos, nos han dicho la Organización Mundial de la Salud, nos han dicho las autoridades, nos han dicho todo lo que tenemos que hacer, lo único que es cuidarnos por sí solos. Lo anterior lo difundió a través de una grabación que subió a su página en redes sociales. El edil también detalló que se comenzará a dar servicio de manera normal en las oficinas del Palacio Municipal, pero con las medidas necesarias para no incrementar los contagios. El número de contagios en ese municipio ha sido paulatino, pero ascendente, aunque no se puede comparar con otros municipios de la región calentana, en donde el número de personas contagiadas es mayor. Desde la región tierra caliente para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega.